¡Gracias por ver! He perdido un gran amor que marchitó mi corazón Sus latidos son contados como marcha mi reloj El horario está marcando todo el tiempo traicionero Y al compás del minutero va aumentando mi dolor He perdido un gran amor que marchitó mi corazón Sus latidos son contados como marcha mi reloj El horario está marcando todo el tiempo traicionero Y al compás del minutero va aumentando mi dolor Pasan los días y así los meses y así los años Ella se fue para nunca regresar El reloj que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar El reloj que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar Eso, con mucho cariño por mi amigo Oscar Zárate Que acaba de venir del mismo mero callao de Lima Ajá Y tenemos el hermano Patito Carvajal El hermano del santo Ajá Vamos domingo ¿Dónde estás? Eso Que vive el Carmen Y no va a ser Dale otra vuelta chico He perdido un gran amor que marchitó mi corazón Sus latidos son contados como marcha mi reloj El horario está marcando todo el tiempo traicionero Y al compás del minutero va aumentando mi dolor He perdido un gran amor que marchitó mi corazón Sus latidos son contados como marcha mi reloj El horario está marcando todo el tiempo traicionero Y al compás del minutero va aumentando mi dolor Pasan los días y así los años y así los meses Ella se fue para nunca regresar El reloj que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar El reloj que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar Hoy se detiene para poderla olvidar Hoy se detiene para poderla olvidar Hoy se detiene para poderla olvidar